Hablamos la semana pasada con la directora y habíamos pactado una reunión para hoy con técnico de la Dirección Provincial de Infraestructura y de ser posible la empresa. Bueno, me comunicaron ayer a la tarde que la empresa no iba a poder concurrir, que se encontraba en La Plata durante esta semana, llevando documentación que hace a la obra. Les cuento la empresa, es la misma que ha adjudicado una obra importante, que es la técnica 3 acá de Tandil, por un monto de 70 millones de pesos. Y va a ser la misma, según nos han comunicado desde Provincia, que va a terminar la obra de Polivalente. Yo, por supuesto, me acerqué en el marco del respeto, en el marco de escuchar a la gente, de acompañar a la escuela y de escuchar, por supuesto, los reclamos que tienen los estudiantes, que ellos quieren que se termine la obra, así como todos nosotros, la autoridad, y todo Tandil quiere que se termine la obra. Así que, bueno, mantuvimos una reunión con ellos. ¿No pusieron nueva fecha? No, 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 las comunicaciones que tengo por ahora son informales. Esto es importante también decirlo. La verdad que, no solamente en la escuela, sino en las mismas autoridades, nosotros tenemos incertidumbre acerca de la culminación de las obras. Así que nos ponemos a disposición, nos ponemos a disposición de lo que sea, si ellos no querían alcanzar alguna firma o hacer alguna actividad, por supuesto que lo vamos a estar apoyando. Y bueno, y reclamar nuevamente la combinación de la obra, como lo hicimos con la autoridad provincial en su momento, que hemos firmado la carta acuerdo y se han comprometido a hacerlo. Bueno, me han llamado la empresa y nos han dicho que la semana que viene vamos a tener novedades, que se han trazado en cuestión de cumplimiento del papelerío, de la presentación de seguros, de pólizas, y que bueno, que la semana que viene... ¿Panificaron, digamos, su voluntad de venir? Sí, sí, nosotros tuvimos una reunión la semana pasada con la empresa. Entonces, nos habíamos comprometido a venir esta semana, y como no vinieron, vine yo a juntarme con la gente, me pareció lo más indicado y lo más correcto. Bueno, creo que fue tomado buena medida, y bueno, esperamos la semana que viene tener novedades de la empresa. En relación con lo que los alumnos plantearon, bueno, obviamente que ya todo Tandil quiere que la escuela se termine, ¿algún otro tipo de planteo respecto de lo que quieren y lo que piden para la culminación? No, 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 exactamente lo mismo, que sigamos acompañando, ellos saben que las autoridades estamos, o sea, hay que mostrarse también cercano en esto, y en esto hay que aunar los esfuerzos, tanto de nosotros como de los sindicatos, que también quieren y no han manifestado en el Consejo Escolar la culminación de la obra, apoyar a los directivos. Cuando viene la gente de la empresa nos dice que falta alrededor de un 20%, que es la colocación de los artefactos sanitarios, de los artefactos eléctricos, de artefactos de calefactores y revestimiento externo. Nos dijeron que nos van a terminar en el plazo de 90 días, ojalá, ojalá, que una vez en Portugal se cumpla. Lo mismo de siempre, información que siempre nos brindan, pero también falta de incumplimiento, falta de promesas, bueno, promesas están, pero los hechos no, así que sí, nos quedamos ahí como esperando algo, pero... ¿Ustedes terminan este año? No, el año que viene. ¿Ustedes pueden llegar a ver el edificio? Esperamos que todos lo lleguemos a ver de este año, sí. Y los de sexto año también tenían prometido que ya para estos años ya iban a estar con el edificio completo y eso ya no es. Así que, bueno, igual el Consejo Escolar, bueno, desde que nosotras estamos dando la cara en el Centro de Estudiantes, estuvo en las movilizaciones que hicimos, nos ayudó, formó parte, vino, buscó, bueno, las firmas que juntamos nosotros, las llevó a la plata, o sea que... Acompañamiento han sentido. Sí, y de parte de los directivos también, o sea, somos una comunidad y sí, hay acompañamiento. El tema es más arriba, nos cuesta mucho llegar más arriba y que realmente nos escuchen y dejen de prometer cosas que no son ciertas. Nancy, bueno, la empresa ya está nombrada, se supone que la semana que iba a venir hoy, que la semana que viene va a estar acá, bueno, ya no se puede hablar de expectativas. No, yo lo dije, no tenemos, realmente hemos pasado por muchas decepciones, lo que sienten los chicos también, esa falta de promesas, de palabras, las promesas están, pero por ahí, bueno, la empresa es una empresa Todornovsky o Todornovsky, algo así, no conocemos todavía, yo no he estado en contacto con la empresa, he estado en contacto con una empresa subcontratada, que, bueno, vino un día y no tuvimos más, no hemos visto, bueno, empezaban supuestamente la semana siguiente a trabajar y todavía no han empezado, que eso es lo que nos tiene a todos muy nerviosos, a todos muy ansiosos, porque ya te digo, y más a los chicos, ¿no? Les digo, bueno, la semana que viene empiezan, llega ese día y no pasó nada y ahora nos vuelve a pasar lo mismo, esa es la decepción que están teniendo todos, la preocupación que ellos tienen y, bueno, veremos a ver qué es lo que pasa ahora, bueno, una semana más, esperaremos una semana más, paciencia tenemos demasiado ya. ¿Los chicos habían pensado en algún momento en movilizarse? Están, tienen cosas pensadas ellos, pero, bueno, falta terminar de compartirlo con el resto de la comunidad, las cosas que quieren hacer, tienen muchas propuestas, bueno, lo van a seguir charlando, pero sí, tienen propuestas para hacer. ¿Un chico estarían dispuesto a esperar o como que quieren hacer algo? No, bueno, la lucha es algo cotidiano, seguramente se hagan cosas, pero bueno, vamos a esperar una semana más. ¿Qué van a dar un tiempo más? De todo lo que esperamos, una semana más vamos a esperar, pero bueno, seguro nos van a volver a escuchar y vamos a seguir haciendo cosas. Callados no nos vamos a quedar. Gracias. 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 Gracias.